Hola, hoy estoy aquí para pediros ayuda para un viejo amigo, Merlín. Merlín fue rescatado por esta organización hace ahora 5 años. El día que llegó al hospital, no me lo podía creer, no parecía un perro, estaba completamente destrozado, no tenía pelo, estaba temblando, aterrorizado. Muy raramente he visto un perro en una situación como la suya. Este perro estaba destrozado por dentro y por fuera. Su espíritu estaba completamente roto. Tardamos meses, meses en hacer que se pusiera mejor. La leishmaniasis se trató, se estabilizó y poco a poco su piel fue mejorando y se convirtió en un perro increíble, extraordinario. Merlín fue adoptado aquí en Valencia, en una familia, a las afueras de Valencia, media hora y durante estos años hemos ido a verle en varias ocasiones y es un placer verle. Es un perro súper feliz, increíble. La verdad es que su recuperación fue un milagro. Todo ha ido muy bien hasta el fin de semana pasado. Merlín se ha puesto muy enfermo. Lo llevamos al hospital, le hicieron analíticas, había un problema de corazón, una arritmia muy severa que lo complicaba todo muchísimo, pero es que además le hicimos un TAC y tiene una masa en el bazo. Una masa de 5 centímetros. Esa masa está creando muchísimos problemas. Desgraciadamente la familia que le adoptó, maravillosa en todos los aspectos, está pasando por un momento absolutamente terrible. Coronavirus, COVID-19, se ha cargado a tantas y tantas familias y esta es una de ellas. Están pasándolo muy mal. Así que nos han pedido por favor que les ayudemos. Esta es una organización muy especial. Aquí no solamente rescatamos, recuperamos, tratamos y damos en adopción, sino que si alguno de esos animales, durante el tiempo que sea, en alguna ocasión nos necesita, aquí vamos a estar para él. Y este es uno de esos casos. ¡Ahora! 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 ¡Muy bien, mi amor! ¡Claro que sí! Merlin está muy enfermo. Tiene que ser operado de urgencia. Si no se opera mañana, se tendrá que hacer al día siguiente. Ahora mismo no se puede hacer porque no está completamente estable. Sus niveles sanguíneos no lo permitirían. Hay que hacerle una transfusión. Por favor, ayudad. Este es un mensaje, este es un llamamiento para que ayudemos a este viejo amigo, al que ya salvamos en una ocasión y que hoy necesita de nuestra ayuda. Por favor, dona. Ayúdanos a salvar a Merlin. Gracias. 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 Gracias.